¿Qué tal madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora porque ha pinchado el FC Barcelona de Xavi Hernández, pero no solamente eso, sino porque este chico, el jugador del chatar, ha celebrado como Jude Bellingham. Vaya mofada, Dios mío, qué locura. Total humillación. Es que gente, estamos hablando de que el chatar es el cuarto lugar de la liga ucraniana, el que acaba de vencer al FC Barcelona, un Barça que no tiene nada, o sea, en Europa son un chiste y que en los últimos tres partidos han dado pena porque contra la Real Sociedad dieron pena. Y lo que dijo Xavi en el partido, dijo que el campo no está bien, está tarde, no está en las mejores condiciones para un partido de fútbol, o sea, lo de Xavi y el césped, ¿qué es? Que alguien por favor me diga lo que es Xavi con el césped, que alguien me lo explica. Que da mucha vergüenza, en serio, el tema del césped y Xavi. Por amor a Dios, 0-1, pero miren el dato, miren este dato. A ver, posesión, siempre ellos son posesión, su estilo, su ADN, ADN. Miren la posesión, 68% Barça, 32% Shakhtar, pero miren los disparos a puerta. Disparos a puerta, 4 Shakhtar, 1 el Barça. Disparos a puerta, 4 el Shakhtar, 1 el Barça. Gran probabilidad, 4 Shakhtar, 1 el Barça. Desastre total, pero desastre. 640 pases el Barcelona, ¿para qué? ¿Para qué? Las faltas, mismas faltas, 9 faltas y 9 faltas. Si no meten la piernita, es que la mentalidad de este equipo es un desastre. Xavi, sinceramente, con todo respeto, Xavi, ¿qué es lo que le iba a mejorar a Barcelona? El inventor del fútbol. La verdad es que ha sido malo, malo, malo. Xavi Hernández, en la Champions con el Barça, ha dado mucha vergüenza, sinceramente. Europa League, Europa League, y perdiendo un partido contra Shakhtar. Que tanto los culés decían que el Madrid siempre le toca al Shakhtar, que es un equipo fácil. Y mira, ahí tienes tu 1-0, que el equipo fácil que siempre le toca al Madrid en Champions, le acaba de ganar 1-0 al Barcelona. Sí, el cuarto de la Liga Ucraniana. Así quedaría la tabla de posiciones de la Champions, bueno, en la fase de grupos. Barcelona líder con 9, Porto 6, Shakhtar con 6. Pero cuidado, porque falta el Porto, aunque este Underwear es el que le va a dar vida al Barça. Este Underwear es el que le va a dar vida al Barça. Estoy segurísimo, pero vamos a ver qué pasa. Quiero ver la reacción del J. Jordi este. ¡Ha ganado el Shakhtar! Final del partido en Hamburgo, el Shakhtar... Este andaba diciendo de que ya hoy clasificados octavos y van a ganar a Champions. ...al Barça que cae por primera vez en esta Champions, y queda con 9 puntos. Con gol de Sikan, Shakhtar 1, FC Barcelona 0, final del partido. Ahora supongo que es culpa del Madrid, ¿no? Es culpa del Madrid, J. Bueno, hemos sabido perder, pero ha sido muy mala la imagen. Para mí es el peor partido de lo que llevamos de curso. Y voy a acabar con esto. Frenkie vuelve, porque este Barça, o sea, sin ti... O sea, Frenkie de Jong, me parece... O sea, ya no quiero apelar ya ni a Messi, porque a Messi le pones a un juvenil contra este equipo y es capaz de ganarte el partido solo. No me hables de Messi en Champions, que quedas mal. Messi en Champions hizo el ridículo todos los años. Nada más cuando estaba Xavi e Iniesta en cancha, así es la diferencia, pero no me hables de Messi. Sinceramente, estoy por dentro muy tocado. O sea, por dentro no puedo expresar lo que siento. O sea, hemos tirado minutos y minutos y minutos pensando en el césped, cómo estaba esto, cómo estaba lo otro. O sea, el tema del césped y Xavi es una cosa lamentable. Siempre el tema del césped. Dice, el campo no está bien esta tarde. No está en las mejores condiciones para un partido de fútbol. Qué vergüenza, Xavi, con tu césped. Vete a dormir con tu césped, en serio. Ya no tengo palabras, no tengo palabras. No tengo palabras porque el ritmo ha sido mejor en la segunda parte. Pedri ha puesto un poco de luz, de claridad a lo que había hecho medianamente bien Nungung Nogang. Pero es que no recuerdo una ocasión de estas que digas, es que hemos fallado y no hemos empatado por esto. Un disparo a portería, un disparo a portería en todo el partido. Han merecido ganar y nada, vamos a ver si somos capaces de irnos a dormir bien esta noche todos los que queremos al Barcelona. Jota. Todas. ¿Qué va a decir este, si siempre es la culpa del Madrid, que el Madrid presiona a los árbitros? Tenemos un, lo he dicho entre la transmisión, tenemos un problema y un problema grave. El otro día, la victoria en campo de la Real Sociedad, creo que, y lo pensé, que a la larga nos iría mal. Vamos a ver si esta derrota nos hace bien, porque tenemos un problema y hay que solucionarlo. Y no me sirve la excusa, que estoy de acuerdo contigo, el tema de Frenkie de Jong, pero no me sirve, porque Lewandowski, Joe Félix, Rafinha, Pedri, Gundogan, Gabi, Fermín, me parecen suficientemente buenos jugadores como para ganar el campo. Ya basta de excusas, Fermín, Gabi, toda esta gente, en Champions no, y punto. O sea, es que en Champions no, entiéndanlo. En Champions no, que la Masía, que es muy linda y toda, pero en Champions no, entiéndelo una vez por todas. Que no, que no son buenísimos. Son buenos para el Getafe después, en tres años, como Ricky Push, en la MLS, pero esos son buenos. Ya déjate, Masía, tú. Pues exacto. Creo que es más un problema de juego y que los jugadores están mal psicológicamente, físicamente, y esto hace que el equipo… En Champions, ¿no? En Champions. En la Liga de Negreira, fácil, todo, ¿no? O sea, un equipo totalmente irreconocible. Así que, ya que la victoria de la Real Sociedad hemos visto que no sirvió para nada, espero que esta derrota sirva para cambiar todo, porque hay que cambiarlo todo. Es contundente la estadística. Un solo tiro a puerta. Solamente un tiro a puerta es lo que hay. Es lo que hay. Y encima viene el futbolista ucraniano y, bueno, se celebra como Jude Bellingham, para que la humillación sea doble. Un saludo, Madridista hasta la muerte. La verdad es que el Barça, qué pena, pero es la realidad. Lo siento mucho. En Champions, a dormir, al carrer. Dale like y suscríbete. Vale, vale, Madridista hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta. De 141 reviews, 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JORGEGOATS. O sea, JORGE G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. La del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Es espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G-H-O-S-T. Jorge Goes, juego de fantasma, ¿no? Jorge Goes pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.